El amor es así, de esta manera Tiene la culpa Que va a irme lanzada Porque es muy despreciado por el sol Y de así Tanto leía Tanto leía Porque vivirá yo donde perdí mi vida así No cambiaron de días No me la llamo más No me la llamo No me la llamo No me la llamo No me la llamo más 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!